Soy Miquel Alonso, hoy regreso a mi tierra para compartir con ustedes el camino en el que di mis primeros pasos en la pasión por la cocina. Desde el País Vasco hasta Galicia, bajo la influencia del Cantábrico, los invito a acompañarme en esta travesía llena de reencuentros y descubrimientos. En España, el camino del Cantábrico tiene reservados para sus viajeros el tesoro de centollos, cigalas, bogavantes, nécolas, chipirones o langostas. Y los hay de todas formas y colores. Y es un hecho, los pueblos de pescadores esperan la llegada de los visitantes para agasajarlos con el sabor del mar. Todo es posible a la vera de este camino. Llegamos a Getaria, un pueblo de menos de 2.500 habitantes, en la provincia de Guipúzcoa del País Vasco. Estamos a escasos 40 kilómetros de San Sebastián. A mis espaldas, el ratón, señal de que hemos llegado a Getaria, un pequeño puerto pesquero que todo lo que tiene de pequeño, lo tiene de grande. Un pueblo que vio nacer a Juan Sebastián el Cano, uno de los mejores marineros, el primero en dar la vuelta al mundo. Como muchos otros marineros, grandes pescadores de ballenas y de bacalaos. Y os puedo decir una cosa, que donde se pesca bien, se come bien y se bebe mejor. Y para comer hay un sitio, que es el restaurante Calla. Para mí, uno de los mejores de España y siempre que vengo, no dejo de probar todos sus productos. ¿Por qué? Porque es un restaurante donde el ingrediente es lo primordial. Vamos a conocer un poquito más a fondo el restaurante, vamos a conocer un poquito más a fondo a su dueño, a Igor. Y vamos a entrar por donde tenemos que entrar siempre, por la parte de atrás, por la retaguardia, por la cocina. ¡Igor! ¡Hombre! ¿Cómo estás? El gran Miquel. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Claro, como lo grande. ¿Tiene que ser? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? Sí, sí, sí. Oye, nos tomamos un chacolí, nos sentamos un ratito a charlar. Con Igor, no solamente compartimos la pasión por lo que llamamos el producto. Ambos fuimos discípulos del maestro Luis Irizar y de él extrajimos las mismas enseñanzas. Te voy a comentar lo que aprendí el primer día de clase con Luis Irizar, cuando estuvimos ahí en la escuela de cocina. Luis decía... Tres cosas importantes tiene la cocina. Limpieza, limpieza y limpieza. Y no hay más. La recuerda toda su vida, ¿eh? Exactamente. Limpieza, limpieza y limpieza. Es así. Donde no es limpieza, pues ya lo ves de otra manera. Claro, claro. Hay que cuidarlo, hay que... Como en todos lados, ¿no? Estamos encima, como digamos, encima del puerto. Cuando veníamos hacia aquí, tuvimos que subir una serie de escaleras hasta llegar al comedor en el que estamos. Pero el calle es un edificio, tiene tres plantas. Eso es. Bueno, es el edificio de la familia. Aquí tenemos el comedor principal, que es el calle. El antiguo comedor de la familia. Eso es. Cuando no era restaurante. En un principio era una tasca. Ah, era una tasca. Hace 50 años, cuando se empezó mi madre con su mambo, con mi abuela. Se llevaban cazuelitas, pinchos, tapas. En esta parte en la que estamos. En esta parte de arriba. Abajo todavía hay... ¿La decoración era la misma? No. Pues lo que te puedes imaginar, si no es un año, es un resto de una tasca. Ya hemos visto la parte del comedor, donde la gente puede venir y tener una vista espectacular. Pero me gustaría que la gente que nos está viendo pudiera ver esa parte del producto. Pues nada. ¿Nos das la vuelta? Que conozcan un poquito más. Vamos a ver las tripas del restaurante. Pues nada, oye, te voy a explicar en qué consiste lo de los viveros. Sabes que trabajamos solo con marisco vivo, que es la única manera de dar calidad. Entonces, en cualquier momento que nos piden un marisco, tenemos que ir al vivero, escoger al momento y cocinar al momento. Entonces tenemos una tubería metida por la calle y traemos agua directamente del mar, que es la única manera de dar calidad. Y ahora veremos el secreto mejor guardado del calla, el vivero, diseñado para hacer imperceptible el tránsito del mar a la cocina. Bueno, Miquel, vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Mira, ¿qué es lo que han dado hoy? Vesugo, boda va a ir de aquí, el rey. Mira qué género. Durito, durito. Escudo del día. Los ojos. Resquito. Las agallas. Pero este es nuestro concepto, nuestra filosofía. Género del día. Lo limpiamos aquí. Y nada, te enseño lo que es el marisco, ¿no, Miquel? Mira, está la tubería por la cual traemos el agua. La calvada salte es de... Eso es. La calvada salte es de la calvada, sí. Entonces, aquí los filtros limpian constantemente el agua y lo vuelven a echar refrigerada, limpia y oxigenada. Y aquí es donde tenemos más o menos todo el género vivo. Esto sí que es importante para nosotros, ¿no? Esto es fundamental. El momento que nos piden un género en la cocina, se viene, se escoge y lo cocinamos al momento. Por eso es importante tenerlo en el marisco vivo. Un marisco muerto no es lo mismo. O sea, es la mejor definición es prácticamente del mar al plato. Eso es. ¿No? Hay otra. Mira qué volante me han pescado. Mira. Vamos a sacarlo. Mira, 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 mira. Agarra. Mira, 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 mira. Ya pesará cuatro kilos. ¿Dónde han pescado esto? Esto aquí. Me lo han traído de aquí. ¿Más o menos a cuánto de la costa? Esto a menos de una hora. ¿A menos de una hora de la costa? Esto es impresionante, señores. La pata ya pesará un kilo, ¿no? Sí. Con la pata comemos cuatro. Para que veas también, vamos a mirar qué genera por aquí. Debería haber quisquillón vivo, ¿ves? Entonces, cuando nos pide el quisquillón, se escoge, se pesa y a la cocina, pero lo damos al momento. Mira, 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 mira. Si se quiere cocido y si se quiere salteado. Pero al momento todo. Mira, 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 mira. Impresionante. Por ejemplo, quisquillones o lo avante y tal. ¿Cómo lo piden? ¿Es un mete saca, justo un calortito y comer? Eso es. Es un punto de cocción. O cocido o salteado, pero son diez segundos. Diez segundos. Eso es. Y comer, ya está. Lo que digo es que al buen producto, lo que no hay que hacer es no hay que estropearlo. El producto bueno no es estropearlo. Hacerlo justo en su punto y ya está. Mira, 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 mira. Oye, Igor, me estoy dando cuenta, el agua está fría. Sí, lo enfriamos a 11 grados de temperatura. Dependiendo de la época del año, viene más fría, más caliente y ahora en verano el agua está a unos 18 grados de temperatura perjudicial. Y es vital. Y es vital tener el agua a la temperatura ideal. A una temperatura muy alta no aguanta el marisco. Entonces, lo enfriamos todo el agua a 11 grados. Lo que estábamos comentando en la cocina no hay secretos. Si no empezamos por un buen producto, mal. Está todo inventado. Está todo inventado. ¿Producto? No, sí. No hay otra. Producto y cuando se puede tener el producto vivo y la técnica adecuada, el triunfo es seguro. Sí, eso es. Igor nos presenta una de las tres cabas de su restaurante. Un verdadero templo con una de las vinotecas más completas y reconocidas del Cantábrico. Oye, Igor, cuéntame, ¿cómo está estructurada la cava? Abajo tenemos todo lo que es la carta de vinos. Sí. Que tenemos más o menos una o dos cajas de cada referencia para el día. Y luego tenemos otras dos bodegas en grandes cantidades que lo vamos reponiendo. En total tenemos casi 40.000 botellas. Y luego aquí arriba tenemos 4.000 botellas de la colección que no vendemos. Vinos de 1888, 1925, históricos de La Rioja, las mejores añadas de La Rioja. Históricas de 25, 47, 194. ¿Has dicho bien? 1800. Sí. Mira, para que lo veas, que no todo ya se tiene un magnum de petros en la mano. Aquí hace fresco. ¿A cuánto tienes la cava? A 15 grados todo el año. A 15 grados todo el año. Sí, se mantiene todo el año ideal, la temperatura. Pues al final la temperatura hace parte de tu vida. Pues sí. Tienes locales que se rigen por temperaturas, ¿no? Tiene su importancia. Que son fundamentales. Sobre todo en verano, ¿no? Pues a quién le gusta tomar un minotinto a 20, 25 minutos a temperatura. Pero el vino se tiene que tomar a una temperatura. Pues no agrada, ¿no? Es importante mantener la temperatura. Y sobre todo por el vino. Los altibajos de temperatura no le va bien al vino. O sea, la parte viva del producto incluso se lleva hasta el vino, ¿no? O sea, tú tienes que mantener no solamente los mariscos vivos, sino que también el vino lo tienes que mantener vivo a esa temperatura. Es como las personas. Es que es imposible físicamente una persona de 60 años que esté como una 20. Claro. Es inevitable. Pero hay que saber diferenciar la juventud, la potencia, la agresividad con la madurez, con sus defectos y sus virtudes. Claro. O sea, que se ha de valorar eso. Claro. Que va a estar el 47,2 mil uno nunca diferente. Claro. Entonces no es fácil valorar un vino al 47. El complejo evolutivo. Es otro matices. Con mucha vida. Por fin a la cocina. Plato del día. Chipirones a lo pelayo. Fritos y encebollados. Y bueno, primero vamos a hablar del producto, ¿no? Es un chipirón pescado con aguarín al día, uno a uno. Chipirón de anzuelo. Chipirón de anzuelo. Muy cotizado. Que bueno, lo vamos a concienciar de la manera más tradicional que hacemos aquí, ¿no? Lo vamos a hacer a lo pelayo. Son fritos y encebollados. Vamos allá. Bueno, pues nada. Vamos a echar un poquito de aceite para saltear el chipirón. Ahí está. Vamos a meterle un poquito de fuerza al fuego para que se caliente bien el aceite, para que se salte el chipirón. Que no se cuece el chipirón. Exactamente. Que coge un poquito de color. Buen, buen calor para que se lleve de un lado o de otro. Es correcto. Aquí en cierta forma estamos aromatizando ya el aceite primero con la guindilla, ¿no? La vas a retirar al final. Al final. Como decías, ¿no? ¿Cómo se van encogiendo? Sí. ¿Cómo reducen, eh? ¿Cómo reducen? Está vivo el chipirón, eh. Y cómo se está friendo por la temperatura, ¿no? Sí, 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 sí. Ya que los hemos salteado, lo que vamos a hacer es quitar el palillo. ¿Vas a dejar aquí los palillos? Sí, eso es. Aquí los palillos. Porque luego a este chipirón le vamos a añadir lo que es la cebolla pochada ya, ¿no? Previamente. El chipirón lo puedes cocinar de mil maneras, ¿no? En su tinta, histórico, a lo pelayo, a la plancha. La verdad es que es un producto de lujo y que gusta a todo el mundo, ¿no? Seguimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a añadir lo que es la cebolla pochada. La cebollita pochada. Y que se termine de hacer con la cebolla el chipirón. Ya la cebolla la tenemos previamente pochada. Y lo ponemos otra vez al fuego. Lo terminamos de hacer al fuego. Entonces como la cebolla ha estado durante tanto tiempo pochándose y ha cogido un toque de caramelizado dulce, por eso le va bien la guindilla para contrarrestar el dulzor, ese toque de picante. Exactamente. Pero bueno, lo dejaremos aquí y se vaya haciendo. El picante es una cosa curiosa porque está muy presente en la gastronomía vasca. Sí. No solamente en este plato, sino hay varios platos que usa. O sea, que se agradece ese toque de picante, no el muy picante, pero un toque es de agradecer. Mucho más potencia, más el sabor, te abre más la boca. Sí, sí, sí. Es gracioso, pispireto, ¿no? Siempre un golpe de picante en un plato te hace el plato mucho más ameno. Hasta el vino entra mejor. El vino entra mucho mejor. A partir de aquí, ¿cuánto tiempo necesitamos más? Nada, ya está. Unos minutitos. Mira, la diferencia de color que está cogiendo la cebolla respecto a la comienzo. ¿Y de picante está? ¿Qué tal está? Bien, un poquito arriba. ¿Sabe paladar bien? Le hemos hecho tres. Eso es. No, 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 pero no pica mucho, está muy, muy bien, ¿eh? Pues nada, ya está terminado el chipirón, le vamos a emplatar, ¿eh? Cómo huele, ¿eh? Impresionante. Sí, ¿no? Tiene buena pinta, ¿eh? Oye, ¿esto con qué se prueba? ¿Con qué acompañarías tú esto? Con un poquito de chacolí. Y yo creo que lo mejor para eso es que vayamos directamente a la bodega a visitar alguna bodega de chacolí y a degustar el caldo de ahí. ¿Qué te parece? Joder, pero vamos ahora mismo. Yo tengo todo el tiempo el mundo, ¿eh? Probamos y nos vamos. Probamos. Y ha movido sus fichas en el reconocimiento de la cepa de guetaria como denominación de origen. Y ya estamos acá. Aquí te voy a presentar. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ernesto. Muy bien, muy bien. Estaba comentando, Igor, todavía venimos con el sabor de boca de los chipirones a lo pelayo que nos hemos comido. Falta algo perfecto. Falta algo. Entonces, me dijo, en caliente, me dijo, pues vamos para la bodega. Fantástico, entonces un buen chacolí. Pues nada, Ernesto. Bueno, Miquel, los dejo aquí, que me toquemos chato. Venga. Porque estamos, ¿vale? Nos vemos. Cuidado mucho. Gracias por todo. Bueno, Ernesto, pues ya me contó Igor que sobre todo el tema del chacolí, que eres un especialista y yo soy un libro abierto. ¿Me cuentas un poquito la historia? Pues ya, venga. Venga, vente. Vamos. Las variedades, con las dos variedades con las que trabajamos es la Ondarribi Suri. En Vasco, Ondarribi es un pueblo que se llama Ondarribi. Suri es blanco. Esta es una variedad blanca que la tenemos en un 90%. Y la otra variedad es la Ondarribi Belsa. Belsa en Vasco es tinta negra y es el 10%. Y el chacolí lo elaboramos mezclando las dos variedades, haciendo un grupaje entre las dos variedades. La planta está en un suelo donde sí, aunque tiene tierra, enseguida empieza la parte de la piedra, ¿no? Sí, la parte de piedras. Son tierras poco profundas. Entonces es cuando llueve, enseguida se pierde el agua, se escurre porque hay muy buena filtración. Y se sanea muy bien. También, obviamente, no podemos omitir la cercanía con el mar. Desde luego, es lo que te he dicho antes, que es la humedad que existe y también la salinidad le da su peculiaridad al chacolí. Y luego la vendimia la solemos realizar hacia mediados, finales de septiembre. Y es una vendimia manual, la recogemos en cajas y suele durar más o menos entre dos y tres semanas. Porque la fecha de la vendimia la marca la uva. Marca la uva y sobre todo marca el paladar. Claro. Pues yo creo que lo único que nos queda en esto es mojarnos un poquito la boca, ¿no? Pues venga, nos vamos pa' allí. Venga, vamos. Por fin, llega el momento de probar el chacolí de chomine chaniz. Y tenemos el privilegio de hacerlo antes de que llegue a la botella. Tú digas. Ahí estamos. Ojo, qué maravilla, ¿eh? Directamente. Aromas florales, vino joven, muy fresco. Está fresco. Incluso aquí estamos en una temperatura muy fresca. ¿A qué temperatura estaremos? Pues estaremos a unos 11 grados, así estaremos. Ah, está fresquito, está riquísimo. Para ver si está riquísimo. Tiene que estar riquísimo. Temperatura adecuada de unos 6 grados, así tendrá ahí. Más este golpecito que se le da al vino, como que crea esa burbuja que hace que de repente explote en la boca. Tiene mucho más sabor. Esa vez es como cuando los vinos tienen un deje de carbónico, que de repente te sabe mucho más en boca. Esto tiene un maridaje impresionante, con pescados, mariscos, carnes blancas, de aperitivo. Bueno, de aperitivo es impresionante. Porque te pone yo creo que el estómago, con la acidez que tiene, la frutalidad, te pone el estómago al tiro para poder empezar ya una buena comida. Al menos tiene una acidez característica, o sea, es... ¿Quieres probar otro trajito? Sí, hombre. Ya, tú. Al día siguiente vamos a Fuenterrabía, otro pueblo de pescadores. Pero en el camino aparece algo que me recuerda a México. Es raro. En España recuerdo a México, y en México recuerdo a España. Estamos en el monte de Guadalupe. A mis espaldas, la ermita que lleva su mismo nombre. Ya habréis entendido, hace muchos años aquí se apareció la Virgen, y desde entonces es la patrona de Fuenterrabía, la Virgen de Guadalupe. La Virgen también de las Américas, de México, la Virgen Morena. Con la peculiaridad que aquí, en Fuenterrabía, todos los años, el 25 de julio, que es el día de Santiago Apóstol, hacen una ofrenda. Se llama el día de la cucha. Cucha en vasco significa caja. Todos los marineros suben a dar gracias por todo el año que tuvieron de buena pesca. Pero no teman, seguimos en España y nada nos mueve del camino del Cantábrico. Estoy en el monte Jaizquivel, cerca de la frontera de España con Francia. Ahí abajo veis un río que desemboca en el mar. Ese es el río Vidasoa. De su lado izquierdo hay un trocito de playa, es la playa de Fuenterrabía. Del otro lado del río Vidasoa tenemos una playa mucho más larga, como en forma circular, que esa es la playa de Endaya. Endaya es la parte francesa, Fuenterrabía la parte española. Hay otra serie de casas que están aquí, a mi mano derecha, que esa es la parte de Irún. Irún, Fuenterrabía y Endaya crean la bahía del Chingudi. Lo interesante de la geografía de este lugar es la curva que hace toda esa recta del camino del Cantábrico y cómo acaba en la curva con Francia, subiendo por todas las landas y acabando arriba, arriba del todo. En el extremo noroeste de la provincia, en la desembocadura del río Vidasoa, llegamos a Fuenterrabía. Su nombre vasco significa vado de arena y aquí todo es agua de mar y de río. Pero Fuenterrabía es importante para mí por motivos que estoy a punto de compartiros. Fuenterrabía e Irún son ciudades cercanas y hermanas. Yo aquí he pasado grandes momentos de mi vida, pero sobre todo hay uno. El haber tenido la posibilidad de trabajar en este restaurante, en la Ramblari, sobre todo cerca de su dueño y aprender todo de él. Hace cuatro años que no lo veo, estoy emocionado. Vamos a conocer a Josemi Alza, un gran cocinero y sobre todo un viejo lobo de mar. ¡Josemi! ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo, cuánto tiempo! ¿Cómo estás? Aquí esperándote. ¿Y estás solo? Claro, es el Inter, ¿no? Pues acabo de terminar el servicio, he traído todo para casa y aquí te está esperando. Seguro, servicio a tope y la cocina impecable. Bueno, acabamos de terminar hace un ratito, pero bueno, hay que esperarte. No hay otra. Con Josemi y por una vez en este camino del Cantábrico no hablaremos de platillos ni de vino. Pasamos de maridajes y puntos de cocción. Hay una vez que te traigo aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién te traigo aquí? Usted no sabe lo que es esto. Es una de las cosas que me motiva el trabajo y yo siempre me acuerdo aquí. Y el día que me comentaste, digo, va a aparecer por aquí cualquier día de estos, digo, ya le voy a enseñar unas fotos. Bueno, pero mira dónde estás. Vaya épocas, ¿eh? Quince años. Quince años han pasado. Quince años, el restaurante que me vio nacer profesionalmente. Ah, ¿sí? En España ya sabes que yo no he trabajado en ningún otro restaurante de aquí. Solo he sido aquí, en la Ramlari y en México. Ahí es mejor. Directo de aquí te fuiste a México. Directito. Acabando aquí, a los días yo me estaba volando para allá. Acá. Y tengo unos recuerdos tan, mira las fotos, con el Benito, con la Miquela, con Esther, la galleguita. ¿Qué alegría teníamos después de terminar de trabajar? Trabajábamos muchas horas y trabajábamos muy bien. Y las horas, lo mismo, hoy son siete que mañana catorce. Exactamente. Pero bueno, según lo que demanda el trabajo, hay que estar. Y así es hoy en día lo que pienso yo. Seguro que tú lo sabes que yo te observaba mucho en la cocina. No, no, claro. Éramos esponjas, éramos como niños, mirábamos. Así has llegado. Mirábamos al jefe. Así has llegado donde has llegado. Claro. Si no visionas y no estás a lo que tienes que estar. Y con respeto. No haces lo que tienes que hacer. Eso es ley de vida. Y yo puedo enseñar a los chavales lo que te he dicho antes. Claro. Trabajo y trabajo y ser limpio y cómo elaborar el pescado. O bien antes de elaborarlo, cómo cortar, cómo filetear. En su día me decías, ¿cómo manejas el cuchillo? Bueno, el cocinero tiene que ser... Parecías el zorro. Sí, pero el cocinero tiene que ser el cirujano del pescado. Bien de un atún, de un robaballo, de unos filetes de lengua. Y el golpe de muñeca con los solomillos. Pero ahora tú, me imagino que sabrás, ¿no? Vas agarrando la experiencia hasta el maestro. Con Josemi, el tema es el mar y los barcos. Y yo, créanme, que lo puedo escuchar por horas. No sé si... Ya sabes que yo fui pescador. Sí, claro. Yo tuve una experiencia... Yo con 14 años dejé la mar. Digo, perdón, el cole y a la mar. Había que traer dineritos para casa, como se dice. Y estuve hasta los 20. Seis años en la mar, ¿eh? Y en aquella época, bueno... Pero en la mar, ¿cuánto tiempo salíais? ¿Unos cuantos meses y regresabas? No, nosotros lo máximo que salíamos de aquí, no eran barcos muy grandes, igual... Hacías una campaña de ocho días. Pero andábamos a la altura de Asturias, Santander... Por ahí, por esa zona. Y hoy salíamos de aquí a 14, 15 horas de camino. De unos barquicholos que nada, de... Yo tengo la anécdota de haber trabajado en un barquito, que salimos a Porbonito de aquí... Eso, a la altura de Santoña, que te digo, y nos quedamos sin gas. Y calentábamos la comida con el escape, donde pegaba el motor el escape de ahí, en pequeñas cazolitas, calentábamos la comida allí. Son anécdotas de cosas que luego recuerdas. Los pescadores no están dispuestos a liberar todos sus secretos. A veces, y no sin cierto pudor, son capaces de compartir algunos de ellos. Muchas de sus historias aparecen cifradas en la cocina de sus pueblos, que ha sabido detenerse justo a tiempo y dejar que el fruto del mar haga la mayor parte del trabajo. En la próxima estación del camino del Cantábrico, nos quedamos en el norte, pero dejamos los pueblos para sumergirnos en la gran ciudad. Bilbao nos prepara una nueva frontera del asombro en la cocina molecular de la Furmendi. Estáis todos invitados. Si quieres comunicarte a la producción de este programa, ingresa a www.elgourmet.com 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 www.elgourmet.com